...libre la llegada, cuando estamos preparándonos para el arribo del primero de los competidores. Fuerte ese aplauso, así llega el primero con número en mano. Le pedimos que cueste el número, así está llegando. Un pasito más, un pasito más, así está la llegada. Allí, el arribo, fuerte aplauso, con el número cincuenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta. Un pasito más, fuerte ese aplauso, número setenta y uno, número treinta y cincuenta 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 y cincu ¡Dibujada en su cara! ¡Fuerda el aplauso! ¡Número 161! ¡El número 57! ¡Está muy llegando! ¡Y seguimos recibiendo corredores! ¡Número 62! ¡Nos todos todos por ahí también! ¡Número 104! ¡Número 64! ¡117! ¡Lenando y siguen llegando nuevos corredores! ¡Areglado! ¡Dien contado también! ¡Y siguen llegando corredores! ¡Solicitamos que dejen libre el lugar de acceso! ¡Y recordamos a los corredores! ¡El lugar de llegada es la alfombra negra! que está en el suelo y no el arco verde con el número 80 fuerte ese aplauso el número 29 sigue llegando con el número 110 también femenina 181 fuerte ese aplauso siguen llegando corredores con el número 8 el número 34 con el número 28 y hace un rato recibíamos con el 188 a la primera dama sigue llegando 159 el número 45 arribando también y renovamos el aplauso con el número 129 vamos con ese aplauso para los peores que siguen llegando aquí arriba el 145 llegada para el número 60 abrazos en alto también 162 nuevamente una dama y el 92 espantándola otra dama que está llegando con el número 78 fuerte ese aplauso más corredores que siguen llegando el número 35 el número 135 y el 138 últimos 100 metros para ellos vamos con el aplauso fuerte aplauso para los corredores que están llegando número 172 número 172 número 106 arribando 134 y el número 91 fuerte ese aplauso también una nueva llegada un nuevo corredor con el número 72 vamos con el número 72 vamos con el aplauso para un nuevo corredor que está llegando con el número 174 número 184 también hace su arribo número 150 que está llegando a la meta un nuevo corredor fuertes aplausos el número 5 siguen llegando los corredores aplaudimos al número 40 al 128 solicitamos a los corredores con el número a la vista el número 47 el número 87 el 89 otra dama con el número 103 número 4 136 que hacen su arribo la llegada para el número 186 fuerte aplauso el número 51 está llegando y aplaudimos también a los corredores que están llegando en este momento con el número 85 número 173 y el número 100 hace su arribo el número 49 número 101 número 52 número 95 ya estamos en los 43 minutos y algunos segundos más de carrera fuerte aplauso número 18 número 127 que va llegando aplaudimos al número 31 que hace su arribo otro nuevo corredor que está llegando con el número 112 número 109 para él dos damas que llegaban casi juntas en el 169 137 y nos preparamos para recibir a más corredores el número 180 139 84 una dama 147 y allí vemos el arribo de muchos corredores juntos fuerte aplauso para cada uno de ellos número 38 que hace su arribo y nos preparamos para la llegada de más corredores en categoría dama con el número 15 el número 10 y allí vemos un mano a mano 88 185 y el número 175 que están llegando otro corredor que llega con el número 105 fuerte el aplauso para él renovamos el aplauso para la llegada del número 157 otra dama que llega con el número 48 a la par 25 191 la llegada para el número 63 en la llegada pasando el arco verde está también la enfermera el servicio de enfermería disponible también para cada uno de los corredores el arribo de una dama con el número 70 brazos en alto stop para ella el número 189 y renovamos el aplauso para el número 17 otra dama 176 176 124 llegando con el número 116 siguen llegando en categoría damas y seguimos recibiendo corredores con el número 115 113 y 120 fuerte fuerte el aplauso a un nuevo corredor que llega con el número 164 recordamos a los corredores y a sus familiares que se encuentra el servicio de enfermería detrás de la llegada fuerte el aplauso otro arribo 156 en categoría damas número 152 número 87 le pedimos a la corredora con el número a la vista dos corredoras dos damas que van llegando otro arribo otro arribo con el número 2 stop para él fuerte el aplauso renovamos el aplauso con el número 64 y siguen llegando número 56 y número 76 le pedimos que no acompañen a los corredores porque confunden a aquellos que están fiscalizando llega el número 32 categoría damas fuerte el aplauso para el número 22 para el número 130 para el número 141 y el número 94 nuevos arribos el número 14 que hace su arribo el número 46 también y renovamos el aplauso para los corredores que siguen llegando 190 195 stop para ello número 73 158 199 199 119 número 33 recordamos a los corredores que luego habrá sorteo con el número del relevo de responsabilidades así que vamos a estar un ratito nada más con el sorteo gentileza de amigos que colaboran con este evento fuerte el aplauso corredores que siguen llegando con el número 148 stop para el número 44 número 178 ya pasaron el corredor que llega con el número 123 nos vamos en aplauso 143 damas 179 número 81 fuerte el aplauso acompañado el número 132 otro arribo con el número 137 que hace su llegada y la dama que llega con el número 140 recordamos que está disponible el servicio de enfermería para los corredores detrás de la llegando el número el número 68 la dama con el número 35 que hace su arribo número 72 fuerte el aplauso 183 la dama y el número 66 con plazo en alto que va llegando fuerte el aplauso para nuevos corredores que sigue llegando cuando pasaron 52 minutos de carrera 6 y la dama número 96 el número 166 que va llegando número 61 y el número 58 categoría dama solicitamos al servicio de enfermería que se acerque al arco verde la agrupación atlética general alvarado solicita a la enfermera al servicio de enfermería que se acerque a la zona del arco verde más competidores que siguen llegando fuerte el aplauso para ellos número 142 de la ciudad de Miramar fuerte el aplauso para ellos también el número 1 en categoría damas número 74 a los corredores que venimos con el número a la vista número 27 en categoría damas y siguen llegando corredores número 59 en categoría damas que hace su arribo y renovamos el aplauso para el número 26 en categoría damas vamos con esos aplausos siguen llegando corredores 168 categoría damas también 75 que hacen su arribo y el número 97 fuerte el aplauso un nuevo corredor que está llegando con el número 62 más competidores que están llegando a la meta con el número 66 en categoría damas nos preparamos para el arribo los demás competidores que están haciendo su llegada en categoría damas el número 131 el número 65 número 41 que también hace su llegada fuerte el aplauso categoría damas llegando a la meta con el número 39 con el número Atención, solicitamos dejar libre el lugar de acceso, nos preparamos para la llegada de nuevos competidores. Fuerte el aplauso para el número 13, que hace su llegada número 107 en categoría Lamas y también Lamas, 167. Número 83, en categoría Lamas, 149. Fuerte el aplauso, número 43, haciendo su llegada. Música Música Música